El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de EMRE de la Universidad de Chile entregó el detalle del proceso de rendición de la PSU y la postulación a las instituciones del Consejo de Rectores. La rendición de la prueba de selección universitaria comienza este domingo 11 de diciembre con el reconocimiento de salas en todos los locales del país, que en Osorno, por primera vez se realizará en colegios particulares subvencionados, producto de que los establecimientos municipales están en toma, siendo destinados el Colegio San Mateo, Santa Marta, Osorno College, Liceo Politécnico y Colegio Técnico Profesional Santa Teresa de los Andes en Osorno y el Liceo Tomás Burgos en Purranque. El lunes 12 se llevará a cabo la prueba de lenguaje y comunicación a las 9 horas y posteriormente a las 14.30 horas será el turno del examen de ciencias. El martes 13 de diciembre se realizará a las 9 horas la prueba de matemáticas, seguida del test de historia y ciencias sociales a las 14.30 horas. En tanto, se informó que el martes 3 de enero del año 2012 se van a dar a conocer los resultados de la PSU a partir de las 23 horas para luego iniciar el proceso de postulación entre el miércoles 4 y el viernes 6 de enero. El domingo 15 en tanto, desde las 23 horas, estarán disponibles los resultados de la postulación. Entre el lunes 16 y el miércoles 25 se dará comienzo al proceso de la matrícula en las universidades del Consejo de Rectores y las instituciones privadas adcritas al proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!